¿Qué pasó mi amor? ¿Qué te hicieron hoy? ¿Quieres olvidar lo que es amar? Vos sabes quién sos y no va a cambiar Guarda tu dolor y empieza a brillar Porque nadie brilla como lo haces vos en la noche Cuando las estrellas no quieren brillar Y me falta esa magia que le das a mis ojos Me falta el sonido de tu voz Todo ese rencor ya no sirve más Te quiero llevar hacia otro lugar Vamos a curar a tu corazón Con esta canción, con esta pasión Porque nadie brilla como lo haces vos en la noche Cuando las estrellas no quieren brillar Y me falta esa magia que le das a mis ojos Me falta el sonido de tu voz ¡Gracias! 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 Porque nadie brilla como lo haces vos En la noche, cuando horas de estrellas no quieren brillar Y me falta esa magia que le da a mis ojos Me falta el sonido de tu voz Me falta la Bass Me falta el sonido de tu voz Y me falta la우cho de tu voz